Yo no vengo, yo digo, o sea, yo no le pido a la gente que me acompañe en esta aventura para que me den el poder y servirme de ellos. En realidad yo les pido que me acompañen para liberarlos del hostigamiento y de la asfixia que genera la presencia del Estado presente. Sí, es como que la sensación es que nadie se da cuenta de lo que sufre un ciudadano. No llega a fin de mes, de todas las jarejas. A ellos no les importa, ellos, digamos, o sea... No ven la realidad. No les interesa porque a ellos les va bien, para ellos es un modelo exitoso. Bueno, una cosa... Vos sos chica, pero en el 2001 hubo un que se vayan todos y en realidad no se fue nadie. Volvieron los mismos, con los familiares, los amigos, digamos, los amantes, o sea... ¿Somos peor que en el 2001? Sí, muchísimo peor. Por eso resulta bastante raro comprender por qué aún todavía no se ha dado un estallido social. Javi, vos decís dinamitar el Banco Central, que no es metáfora, ¿es verdad? Sí. Lo decís en serio. ¿Cómo sería eso? O sea, pasámelo a realidad. Bueno, en realidad sería hacer una reforma monetaria que inicia con la reforma financiera para que vos no necesites tener Banco Central. Esencialmente la función principal que tiene un Banco Central es ser prestamista de última instancia. Porque vos, cuando haces un depósito en un banco, una parte se guarda, la otra parte se presta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los depósitos son a corto plazo y los préstamos son más largos. Por lo tanto, lo que hace el sistema financiero es ser un intermediador de plazos. Ahora, ¿qué pasa? Si llega a haber un pánico y salen todos corriendo a buscar sus depósitos, desaparece el Banco Central y da asistencia. Es lo único verdadero y duro por lo cual debería existir un Banco Central. Cuando te lo bajemos. Pero salvo... Ahora, el tema es que vos podrías crear un sistema anticorrida si no necesitas el Banco Central. Entonces, yo propongo ir a un sistema Banca Simon, que es un sistema anticorrida. A partir de eso vos podés liberalizar la banca, o sea, te vas a un sistema de banca libre. Podés determinar la competencia de moneda. Yo creo que, digamos, los argentinos ya han elegido la moneda. Es el dólar. No sirve de error en pesos. Exacto. Entonces, ¿veniste alguna vez a una casa en pesos? Ni la voy a vender en pesos. Por eso. Entonces, ¿y cuál es el punto? El punto es que vos, en ese contexto, lo que tenés es que ahí, digamos, el Banco Central podría rescatar la base monetaria entregando los dólares físicos que tenga y, por otro lado, digamos, lo que podría hacer también es justamente la deuda que tiene el Banco Central contra títulos públicos del gobierno. Y ahí, digamos, o sea, no necesitas más el Banco Central. Una vez que vos haces eso, podés cerrar el Banco Central. Desde mi punto de vista, habría que dinamitar el Banco Central, hacerlo desaparecer y dejar los escombros como testimonio de una institución que tanto daño le hizo... Suena todo metafórico, pero sí, es tu punto, es verdad lo que decís. Sí, es mi opinión. Totalmente, es tu opinión. Los están jodiendo. No solo que está generando un ejército de resentidos, sino que está generando un ejército de inútiles porque, digamos, o sea, lo que le están enseñando no le sirve para nada. Mi lectura de mi ley, que al cual respeto y valoro, y es un joven que va a terminar siendo peronista. Que va a terminar siendo peronista. Hay que decirle a Javi. Va a terminar... No, siempre se lo digo. Va a terminar siendo peronista. Ahí lo tenés, al pelotudo.